Hola y muy buenos días a todos. Soy Zex y hoy que os traigo un nuevo Let's Play de The Vindigo Faisac, retomándolo, como siempre, desde el principio, pero hoy con un personaje diferente. Creo que en el anterior vídeo conocimos a Magi, una señorita que no tengo ni idea de cómo desbloqueé, pero que ahí estaba, con sus cuatro corazones. Hoy estoy jugando con Yves, la emo. Para desbloquearlo creo que teníais... Espera, ¿qué pienso? Creo que era en una de estas habitaciones de sacrificio donde tienes que hacerte daño para... No, 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 miento. Espera, yo creo que... Espérate que tengo que pensarlo. Creo que la desbloqueé en una habitación de Satán, de estas en las que tienes que cambiar tu vida por corazones. Es decir, que le das dos corazones a Satán y él te da un objeto, ya sabéis, las que salen después de derrotar al jefe de la habitación con un poquito de suerte. Pues bien, en una de esas, si te matas, o sea, si le das más corazones de los que tienes, creo que se desbloquearía a Yves, pero no estoy seguro. Para el caso, esta señorita tiene un poquito más de velocidad de lo normal, tiene un puntito extra y joder, que mala suerte. Digo mala suerte porque Yves solo tiene dos corazones, al igual que, por ejemplo, Cain, pero tiene menos daño. La peculiaridad es que empieza con el pájaro muerto, que lo estamos viendo, que parece como que lo lleva como una horquilla en el pelo. Y también tiene el objeto War of Babylon, o puta de Babilonia. Ambos objetos, incluido también el parche rojo que nos acaban de dar, ahí atrás, funcionan haciéndonos daño. El War of Babylon funciona cuando nos dejan a medio corazón de vida, en el momento en el cual nos transforman en un demonio y hacemos más daño y nos movemos más rápido. El pajarito sale de nuestra cabeza cuando alguien nos hace daño y se pone a atacar a los enemigos. Y el parche rojo es una probabilidad cuando nosotros dañamos a un enemigo, perdón, cuando nos daña un enemigo, de hacer daño en área, me parece, no estoy muy seguro. Para el caso, wow, un dime así de pronto, me hubiera venido mejor si tuviera una llave. La ouija, la ouija, la ouija, lágrimas espectrales, joder, que mal. Bien pero mal, o sea, está ahí, ahí, porque ahora el juego lo vamos a apagar todavía más lento. Y queda bien porque ahora ahí va a ser todavía más asquerosa, o más asquerosa, no sé. Hombre, la verdad es que el peinado mola, tiene algo, tiene un... algo, no sé el qué, vamos a dejarlo ahí en algo que ciertamente mola. Y necesito una llave para el siguiente nivel, para el caso, a ver qué nos toca aquí. Bien, Gemini, de puta madre, porque es un jefe en el que tenemos que correr y es muy rápida. Y versión dopeada, están separados, me cago en satán, qué mala suerte que tengo, joder. Qué mala suerte que tengo. Pero no pasa nada, no pasa nada, que el chiquitín tampoco es que sea ultra rápido ni nada por el estilo. De hecho, parece que está ahí quietecico parado. ¡Epa! No me quieras dar tan pronto, amigo mío. Y la lástima es que no tenemos bombas, no me ha dado de milagro ahí. Estaba la piedra en medio, como digo, de milagro. Bueno, en realidad estaba ahí de forma predefinida, pero para el caso, que me ha salvado al culo. Me ha salvado al culo y yo se lo agradezco mucho. A ver si me cargo al chiquitín este, en serio, que es el que luego más problemas da, que no para de seguirte. Y voy a necesitar definitivamente alguna mejora de daño para ir, ¿eh? Eso y tener muy buen ojo para esquivar proyectiles. Sobre todo esquivar proyectiles. Que si no, nos moriremos. Tengo que empezar ya a ponerme las pilas en ese tema, en serio. Es que yo creo que juego bastante bien, pero... Bueno, bastante bien, no vamos a dejarlo bien. Pero podría ser 14 veces mejor si me fijara en lo que hago un poquito más, ¿no? En vez de cascar tanto sin parar, fijarse un poquito más... ¡Ay, que me disparan! Y te apartas, ¿no? Pero siendo previsor, ¿no? Apartándote... Si el proyectil va hacia la esquina, no te acerques a la esquina. No sé si me estoy explicando apropiadamente. Creo que no. Seguramente no. Da igual. Vamos a matar el puto chiquitín este. Me está empezando a joder tocar los huevos de pesado que es. Ni siquiera nos escupe ahora. Solo es cuestión de dispararle. Ah, la tres corazones. Comida para perros. Vale, ya tenemos una vida extra. De vicio. Ahora me falta más daño. A ver si tenemos suerte en la siguiente habitación con premio. Por cierto, por lo que estuve mirando... Estuve mirando los logros y demás objetos desbloqueables de The Binding of Isaac. Y el juego hay que echarle cojocientas horas. Me cago en la leche que le han dado. Es increíble. O sea, tienes un objeto desbloqueable por cada personaje. O sea, cuando... Perdón. Es que ya sabéis que yo hablo muy apropiadamente cuando quiero decir algo, pero no sé cómo. Sabéis que el juego termina, digamos, cuando llegas a Satan. A Seol. Bien, pues si matas a Satan con cada personaje, te dan un objeto. Lo matas con Isaac, te dan una cosa. Con Cain, otra cosita. Con Yves, otra cosa. Siempre hay algún objeto por cada personaje. Es una cosa muy interesante. A ver... Y si no he tenido suerte con esa habitación secreta. Para el caso, que me voy a tener que pasar el juego cojocientas veces con todos los personajes. Bueno, cojocientas veces con todos, no. Pero una vez al menos con cada uno, sí. Por eso estoy jugando hoy con Yves. Por cierto, para empezar a cogerle el puntito, empezar a saber jugar con ella y así algún día pasarme a Satan con Yves. Así en general. Pero también voy a tener que jugar harto más a menudo. Mira, gracias por la llave. A ver qué hay aquí. ¡Imanes! Pues bueno. Pues no está mal, pero podría ser mejor. Podría ser, insisto, algo de daño. Cualquier cosa. Una lágrima cuádruple o un polifemo. ¿Quién sabe? Voy a dejar de romper cacas. Con el poco daño que tengo y las lágrimas espectrales voy a tardar siglos y siglos. No sé si jugármela e irme a la habitación de... Esta de aquí, la de arcade. Yo también estuve viendo que hay un objeto desbloqueable por donar muchas... Me parece que era donar 14... Si donas 14 corazones me parece una cosa por el estilo. A la lágrima... A la lágrima. A la máquina de donar sangre te dan un objeto. Bueno, no te dan. Desbloqueas, ya me entendéis. Así que a ver si me pongo las pilas y empiezo a desbloquear objetos. Voy a empezar a mirar ya los objetos que me faltan para ponerme a desbloquearlos. Por ejemplo... A ver, si en un Let's Play, por ejemplo, en un gameplay veo que tengo o bien muchos corazones por ahí desperdigados... O bien... Muchos corazones normales. Pues a lo mejor si encuentro una lágrima de... O sea, una lágrima. ¡Coño con las lágrimas! Si encuentro una máquina de donar... ¡Uepa, cuidado! Una máquina de donar vida. O donar sangre. O donar lo que queráis. Pues oye, me pondré a ella. Ahí a... A donar sangre. Para ver si me dan el objetivo. Hay que desbloquear cosas. Si no, al final los gameplays, si bien serán variados... No serán tan variados como podrían ser. No sé si me estáis siguiendo. Si me explico apropiadamente. Ay, la que mierda de habitación. No me gusta. Pero bueno, como corremos bastante, no hay mayor problema, ¿verdad? Solo les podría poner una bombica. Pero como no sé qué jefe tendrá ahora, prefiero guardármela. Malas bombas, quieras que no. Están bien, pero... Coño, para cuatro enemigos que ni siquiera te disparan hasta que no les has quitado la cabeza... No emplees las bombas, coño. Corre y dispara. Es más útil. Y yo creo que puede haber... Joder, ¿cuántos corazones? Antes hablo de corazones. Me salen 14.000. Habitación secreta, lo sabía. ¡Más monedas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que me está pidiendo a gritos que me vaya a la habitación de juego, a la de trueques. Me cago en la leche que le han dado. No sé, estoy por ir, ciertamente. Pero antes... Ay, la tienda, la tienda. Pero no tengo llaves. Claro, por eso quería pasar primero por la habitación de... De arcade. Dicho de trueque. ¿Por qué dicho de trueque? No lo sé. Hoy estoy ido de la cabeza. Después de 3 días sin grabar nada, estoy completamente ido. Mira, parece que me han leído la mente. Vamos a la habitación de... A la tienda. No sé por qué digo habitación de tienda. Habitación de comprar. A la tienda y ya está. Ya te calientas tanto la cabeza. Tonto lava. A ver, ¿qué encontramos por aquí? A ver, qué objeto tan guay. Molongo. Un mapa de vicio. Mapa del tesoro. Y vamos a coger esta carta. El ermitaño... Está bien, pero ahora ya no. El ermitaño nos lleva a la tienda. Por si acaso alguien no lo recuerda. Voy a ir a la habitación de arcade para ver si me cae alguna llave para el siguiente nivel. Ya que me he gastado todas las monedas, pues mira. Termino de gastármelas. Creo que este hijoputa podía darme alguna llave, ¿no? ¡Uy! Ese es el... El objeto. El que nos... ¡Ah! Mierda. Ese es el objeto que hace que las moscas no nos ataquen. Que no sean amistosas. Qué lástima. Se ha perdido. Vamos, que necesito una llave. Coño, si no te voy a meter la bomba. La única bomba que tengo la emplearé en ti, ¿eh? Te lo aviso. A ver, venga, va. Esa llave buena para mí. ¡Bien! Doble llave. Vives. Le he dicho que si no, le iba a dar con la bomba. Pero como, oye, me ha dado la llave, nos vamos. No voy a ser un falso y un mentiroso. A por el jefe. A ver qué nos toca. Me gustaría un gusano. O dos. Para una bombica ahí bien puesta. ¡No! Esto no es un gusano, joder. Esto es hambre. Esto es hambre. Y yo ayer me empaché, coño. Ayer fue Navidad y yo comí un montón. Bueno, en realidad comí menos de lo que me hubiera gustado. Pero comí bastante. A ver, vamos a acabar. ¡Epa! ¡Joder, qué duras! ¡Putas! Encima, con el poquito daño que tengo, aún es peor. Mucho peor. Mira, ahora sería cojonudo ser espectral. Nos ponemos en las piedras y nos ponemos ahí a stalkearles, ¿sabes? Y como si nada. Me cago en la leche que lo anda. Pesadito con la carga. ¡Ah! Primer golpe que me dan. Mira, pues ya tenemos al pajarico. ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, ¿eh? A ver si con la tontería me voy a morir. Hago muy poquito daño. Demasiado poquito. Demasiado poquito. Hombre, si veo que me van a matar a una mala, puedo usar la carta para irme a la tienda. Mira, y me ha salido el parche rojo. Aumenta el daño. Me creía que hacía daño en área, pero lo que hace es... ¡Ah! ¡Aumentar el daño! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, Satanás! Dios mío, me han tenido que saltar los dos objetos para poder acabar esto. ¡Hostia, qué vergüenza me da! ¡Qué vergüenza! Vamos a curarnos. Tenía un par de corazones por ahí desperdigados. Madre mía, hasta que no me ha salto el parche rojo y la puta de Babilonia no lo he matado. Ciertamente me da vergüencita, ¿eh? Pero bueno, al menos lo he matado. Ahora nos vamos. ¡Uf! Necesito más daño, ¿eh? Como sea. Necesito más daño. Como sea. No pueden durarme tanto los jefes. A ver si conseguimos algo. En este nivel. A ver, me ha pitado el tesoro. Muéstrame dónde tengo que ir. ¡Ay, qué poco me gustan estos bichos! ¡Ah! Encima las lágrimas espectrales no les hacen daño. Están tapados. Supone que puedo atravesar objetos, coño. ¡Ay! Venga, uno fuera. Y me ha hecho daño. No se lo digáis a nadie. ¡Joder! ¿Qué habíamos hablado de no ponerte entre las lágrimas? Entre los ataques y... Otra vez. El cubo de carne me ha salvado el culo, ¿eh? No sé si lo habéis visto. Tengo que ir con más cuidado, joder. Si no puedo hacer las cosas. A ver. Venga, campeón. Muérete ya, joder. Bien. Un corazoncito entero. A ver. Y el pajarito no sé qué estaba haciendo. No se ha puesto a atacar a la peña. Ni nada. Un dime. No, este es un níquel. A ver si llegamos pues a la tienda. ¡Ay! Pobrecito. No te voy a poder dar nada. No tengo bombas. Este me parece que era un objeto usable. No me hagáis mucho caso. ¿Y qué hacía? No me acuerdo. Pergamino del mar muerto. Ni puta idea. Pobrecito. No le puedo dar nada. Más que nada porque este hijoputa me da objetos. Soy... ¡Soy! Tonto. Podría haber utilizado el ermitaño en lugar de la llave. Joder. Ay. Pues si me dan a elegir casi que me quedo la llave por si acaso más que nada. Por si acaso. Pero mira, ya tenemos ahí el hábito de la monja. Cada vez que nos hagan daño, siempre cada vez que nos hagan daño, se regenerará el objeto de turno. Ay. A ti no te voy a dar ni las gracias, chavalino. Me he equivocado de botón. Buena madre que lo parió. Si es que soy tonto. Hoy tengo el día tonto. Como... Creo que fue antes de ayer. No sé qué cable se me cruzó. Me iba a poner a escuchar música. Y tenía un conguito en la mano que pensaba comerme. Pues me puse el casco izquierdo. Y... Ahora ha hecho algo. Eh... ¿Eh? ¡Hostia! ¡Cómo mola! ¿Cómo se sale tú? ¡Ay, yo no tengo cabeza! ¡Qué grande, chaval! Que se mueve... ¡Oh, no! ¡Cómo mola! En fin, lo que os decía. Que... ¡Qué grande, tío! Me encanta. Y además... ¡Carmen, levitamos! Me mola, me mola. En fin, tenía un conguito en la mano y los auriculares en la otra para ponerme a escuchar música. Me puse el auricular izquierdo. Y no sé qué cable se me cruzó. Que en vez de ponerme el auricular derecho, me puse el conguito en la oreja. Y me metí el auricular en la boca. Tal cual. O sea, yo no sé qué se me pasó por la cabeza en ese momento, pero me faltó un suspiro para masticar el auricular. Como lo hubiera masticado, me hubiera cagado en Satanás. Eso os lo digo yo. Me acabo de dar cuenta de que no tengo más daño. Pero bueno, usaré el cuerpecito este, el pergamino del mar muerto, así que vamos a recorrer un par de habitaciones a ver si consigo recargar el pergamino. No sé, insisto, no sé qué cable se me cruzó en ese momento, pero fue un momento de ¿qué haces? Gilipollas, piensa un poco, por favor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué habitación más fea! Por si no se va bien. Eso ya... A ver, ahí, venga. ¡Epa! Vale, ya está. Hemos sacado con el del medio. La cosa ya se suaviza mucho. No es lo mismo esquivar a dos que esquivar a tres. O bueno, ya me tratéis, coño. No es como si fuera complicado. ¡Uy! Además tenemos las piedras. Ya me había olvidado de mis queridas lágrimas espectrales. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué no puedes hacerme en nada? ¡Ay, es aquí, a ver! Cierto, teníamos el imán. Ya se me había olvidado. Vale, estos hijos de puta, cuidadito que saltan. Hay que esquivar esas sombras cuando caen. Ponerlas, ya sabéis, en las esquinitas. ¡Ahí! Es una putada cuando salen tres o cuatro de estos. En una sala muy pequeña. Y te saltan encima. Mal, mal, ¿eh? Ese daño que he recibido. Me parece que no tengo ningún corazoncito por ahí. Bueno, no pasa nada. Nos vamos ya a la habitación de jefe. Y a ver qué nos toca. Quiero más daño, insisto. Unas drogas o algo para mejorar el daño. Es que si no, no me voy a ser capaz de matar a mamá, ni de broma. Joder. Chup, no. Chup, no. Odio a Chup. Bueno, di que somos rápidos y tal, pero... Ahora sí. ¡No sé! ¿Eh? ¿Ha invocado una bomba? ¿Qué hace el pergamino este del mar muerto? Yo no termino de entender lo que hace. ¡Ay, va, qué mal! Para una bomba que me dan y la mal gasto, tío. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ahora, mil horas contra Chup. Un satanás sin sus muertos y vinagre y todo. Casi me deseo gusánico. Pues nada, aquí 14 horas. ¿Qué remedio? La otra opción sería dejarme dañar para aumentar el daño. Y me niego a hacer eso. Además, me he precavido... Me dejo dañar. Bueno, ha salido el pijirito. Más me hubiera valido dejarme dañar por un gusano pequeño que grande. Pero bueno. Sabéis que a veces soy un poco idiota, ¿eh? A veces me pasa. No puedo evitarlo. Vamos a matar a esos chiquitines que nos van a joder si no. Ya que está el pijirito centrado en Chup, vamos a ir ocupándonos nosotros de estos de aquí. Lo malo es que en este nivel no hay corazones. Es un poco una putada. No ha salido ningún corazón. Pero bueno, el jefe ahora tirará algo, digo yo. ¡Venga, dale, cañachup! ¡Guapo! ¡Pajarito! ¡Sé bueno! ¡Ay! 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 ¡Me he puesto a volar otra vez! Esta combinación mola mucho. Esta combinación es cojonuda, pero más velocidad no necesito, joder. ¿Cómo mola, no? ¡Qué grande! ¡Ay! Digo, me voy a ir volando a... A darle dinerito al chaval. No, no puedo. No puedo porque esto se nos va en cuanto cruzamos la puerta. Y de nuevo me ha tenido que saltar todo para matar a Chup. No he tenido cuidado. Cago en la virgen puta. Tengo que tener más cuidado. Es que si no, no voy a terminar esto, eh. Os lo adelanto yo. Que si no tengo más cuidado... Hoy no mato ni a mamá normal. A ver. Eh... Habitación secreta, pero no tenemos bombas. Así que no nos sirve ni para tomar por culo. ¡Epa! ¡Alele! Si me hubierais salido de la anterior habitación, me hubierais sido 14 veces más útiles. Nada por aquello de la habitación secreta. Vamos a acabar con el cabezonio este. Y lo voy a ir con el otro. ¡Qué poco daño! ¡Me cago en la virgen puta! Es que tengo demasiado poco daño. Es que solo tengo un punto de daño. Otras veces vas cebadísimo. ¿Qué haces? Que matas a mamá de... ¡Oh, Dios! Matas a mamá de dos hostias. Y esta vez... ¡Hostia muestro! ¡Ay, me hace daño! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Jumes Heard! Bueno, me ha curado. Me ha curado. No he estado tan mal, pero... ¡Hostia! Oye, y he usado dos pergaminos del mar muerto. ¡Qué heavy, ¿no? Pero me han debido hacer tanto daño en un momento que ha dicho... Bueno, vamos a darle el pergamino porque si no este se nos muere. ¡Anda, mira! Un Dime. Si ya me puedo ir a la tienda otra vez. ¡Ay, qué poquico rango! Bueno, vamos a matar al hijo puta este. Hombre, convendría que nos rompiera de algún modo el cofracico para coger lo que hay dentro. Pero no creo que me den... No creo... ¡Ey, pájaro! ¿Qué haces? No creo que tenga la suerte yo de que me den bombas. ¿Por qué persigues a una mosca que no se puede dañar? Pedazo de mierdecillas. Agua la leche. A ver si me sale una bomba. Jutemen. No sé qué hacía esto. No tengo ni idea. Jutemen, jutemen. Me la voy a guardar, por si acaso. ¡Bombas! Hablando del rey de Roma. Pero este... ¡Ay, no es usable! Pues ya está, de vicio. De vicio. De vicio, chavalote. A ver, vamos pues a la habitación secreta y luego buscamos la tienda. Tenemos 23 monedas que gastar. Puede salirnos alguna cosa súper guay y súper molonga. Y más moneditas. Eso es algún tipo de indirecta. Con 30 monedas seguro que me puedo comprar algún objeto. Guay y molongo. Algún corazoncito. Una llave. A ver si encontramos la tienda. Venga. Aquí abajo no estará seguro. Aquí arriba puede. Pero antes tenemos que acabar con estos chiquitines. Como odio a estos enemigos, por si no os lo había dicho. Son muchos y además bastante duretes. Lo bueno es que mientras están en fila, no se separan. Puedes dañarlos a todos desde el otro lado. Y todo el mundo feliz y contento. Salvo cuando matas a uno. Entonces es cuando se lía parda. Vale, ya está. Ahora se lía parda. ¡Epa! Casi me toca ese. He tenido bastante suerte de que le quedara solo un puntito de vida. Molaría poder ver la vida de los enemigos. Seguro que hay algún mod o alguna cosita que se pueda hacer para ver eso. Una pequeña modificación del juego. ¡Vamos, morir sus coño! Joder, si les cuesta. ¿Qué objeto he conseguido antes? Ah, sí, las bombas. Vale, pues ahora tendré que conseguir dos o tres bombas más. Qué poco me gusta este nivel. ¡Ey! Cuidado. Esos bichos hacen un corazón entero de daño. Son muy hardcore. Epa, lele. No sé ni cómo estoy esquivando las putas arañas y todo. Ahí a la vez. Vamos a matar a esa araña ya. Estos tíos me están tocando los cojones. Odio a las arañas. Son muy rápidas, ¿eh? Te distraes un momento. Te hacen lo que no está escrito. Ya, esa casi me da. Vale, uno afuera. Venga. Ahora acabamos con esta araña. Cuidado. Vale, venga. Y ahora el hijo puta. Venga, un poquito más. Mágica. Perfecto. No me da nada. Seguimos. Oh, odio a estos bichos. Vamos a ver si disparan aquí. Habitación secreta o algo. No parece que vaya a salir la habitación secreta. Casi me dan. Bendita velocidad. No, si la velocidad a veces se agradece y todo, ¿eh? Ay. Eso pica, puta. Muérete, coño. Hostia, Dios. Si le ha costado morirse. Encima aquí no hay nada. ¿Por qué me he metido en esta habitación si sabía que no había nada? Tengo un mapa, coño. Sé dónde están las cosas. So... ¡Uh! Claro, el pergamino del mar muerto parece que tiene un uso aleatorio cada vez. Eso ha sido el... I am firma laser. Bueno, ya sabéis. La mierda esta... Uy, esto me vendría bien. Creo que nos daba más llaves, pero no voy a poder cogerlo. Porque el imán no funca con eso. Qué lástima. ¡Uh! Cuánto dinero. Me cago en la mar. Me cago en la mar, Salah. A ver. Drogas... Una escalera, tío. Pero no jodas. Bueno, al menos las drogas a ver si son buenas. ¡Ají! Vale, suerte arriba. Las escaleras pues me las llevo. Oye, que tengo un montón de pasta. Y seguimos. No puedo hacer otra cosa. En la anterior... Ah, sí. Estaba pensando que había en el anterior nivel. No me acordaba ya. Uy, va a caer ahí una bombica más buena. ¡Mó! Ven aquí, guapo. ¡Larry! ¡Che! Bueno, un poquito... ¡Epa! Leré, que me mata. Perfecto. De vicio, de vicio. Ideal. Dos cofres. Y solo tengo una llave. Mierda. Bueno, al menos he abierto el que tenía el corazón. Joder, qué lástima, tío. Qué lástima tener que dejarlo ahí. Bien, The Hollow. Este me parece que era... Eran dos. Activamente en diagonal. A ver, una bomba bien puesta. Casi me da. Mal puesta. Súper mal puesta, tío. Bueno, libro de Belial. Daño aumentado. ¡Ay! No tengo más bombas. Jasmine. ¡No! Bueno. No sé qué decirte. Me puede venir bien si me da un corazoncito. O algo. Venga, guapo. Sigue dándome cosas. Bien, una llave. Bien, bien. De bici. Pero me la voy a guardar para el siguiente nivel. ¡Ay! Este es un jodido sitio. Bien, medio corazón. Veo que me estás viendo un poco jodido, ¿no? Madre mía. Qué daño bastardo. No sé si usar otra vez el pergamino o guardarlo para... Me lo guardo para lo que les queda de vida. Una bomba. Me hubiera venido mejor antes. A ver si me da algo de comida, quizás, para aumentar la vida. Mira, comida me han dado los jefes. Pues me hubiera preferido daño por parte de los jefes. ¡Mierda! Es que no tengo daño. ¿Cómo voy a matar a mamá si no tengo casi daño? Joder. No, pero ya no quiero más vida, joder. Puto crío asqueroso. ¡Me das asco! ¡Que lo sepas! A ver, ¿qué me das ahora? Dos de espadas. Bien. Ahora no te odio tanto porque esto doblaba las llaves. Una bomba más. Que has de saber que voy a emplear en ti si no me das algo bueno pronto. Porque me quedan pocas pelas. Vamos, te quise largar ya y dejarme algo bueno. Bien, ahí está. La comida para... Bueno, comida podrida. ¿Qué se le va a hacer? ¡Seis vidas! Ya está, hombre. Ya vamos mejorando mucho. ¡Oh, ahí va! La leche. Madre mía, ¿cuántas pelas me dan hoy? Y yo fuera mi cumpleaños. Mi cumpleaños ya pasó. Hace un par de semanas. Bueno, pues otra vez a la tienda. Pero primero la habitación de premio. A ver qué nos encontramos. ¡Uy, mierda! No me he dado cuenta del hecho de que estaba ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo le he liado en un momento? ¿Por qué no he destruido primero eso, joder? ¡Ay, por qué no le doy! ¡Qué asco! El sujetador de mamá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Santa la niña! ¡Qué mal! ¡Joder! Deja de pasar por el medio de esos bichos. Odio la escalera por esto. O sea, está muy bien porque te permite atajar y tal, pero ¿de qué te sirve cuando te dejas arrinconado? Más de que es unidireccional. Eso es la mayor putada, que sea unidireccional. ¡Uf! Madre mía, en un momento lo que me han liado. Dos corazones que se me han pulido. A ver. Esta es la buena, esta es la buena. Ahora, que rápido, que rápido. ¡Venga, la veus! ¡Mierda! Bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale, ¿por qué me he lanzado hacia ellos? Porque pensaba que tenía todavía el unicornio. No, no lo tenía. Por si no lo habéis notado. Ah, la otra vez. Hostia, no, no, no. Céntrate, céntrate porque estás ya a las puertas de mamá. Esto no puede seguir así. O sea, tengo demasiado poco daño. Y encima me están haciendo mucho daño a mí. Que di que ahora me podré curar porque en la tienda seguro que hay algo interesante. Pero... Cuidado, por favor. Cuidado. Venga, va. A ver si me da un corazóncito bueno. Bueno, una moneda. Te perdono porque también me... ¡Ah! ¡Hijo de puta! El diente de monstruo. Le va a caer encima. Eso espero. No le ha caído encima. Joder, macho. Qué mal. Entonces fatal. No me gusta nada. Entonces... A ver, mi dinerito. Dámelo. Bueno. Oye, pajarito. ¿Le atacas o no? Con la virgen puta. Menos el Necronomicon. Pero hostia, tío. Dos corazones. ¿Dónde vas con dos corazones? Ah, la perla de mamá no. Ya, la voy a coger porque igual me viene bien. Técnicamente esto incrementa la posibilidad de que salgan corazones blancos. Pero... Pero mal, ¿eh? ¿Le he abierto esta habitación? Me parece que no la he abierto aún. No, más dinero no. Mierda. Ahora no. Ahora no está bien que me den dinero. Pues ahora necesito urgentemente una habitación de arcade. Ay, bro. Toda la boca que me ha dado. Pero con carácter urgentísimo. Bien. Un corazón. Entre lo que cabe... Uy, qué peligro. Qué peligro que tienen estos bichos. Vamos a usar ahí. No, teleport. Pero no. Iba a decir. No ha funcionado. No, sí que ha funcionado. Sí. Pasa que con un poquito de retardo, ¿no? Y ya sé que no tengo que subir por ahí arriba porque no hay nada destacable. Tenemos la habitación de duelo y ya está. Oye, pues está bien el pergamino este, ¿eh? Si te toca un objeto bueno. Mira eso que te llevas. Tampoco tengo muchas mejores opciones. No he podido cambiarlo en ningún momento. A ver si se muere. Ya. Necesito más daño. Insisto. Si no se ha quedado claro. Bien. Corazón extra. A ver qué he encontrado por aquí. Me imagino que ya estaremos. O en la habitación de jefe. O a las puertas de la habitación de premio. Me hubiera importado que te hubieras hecho un poquitico más de daño, ¿eh? Yo te lo digo. Con mucho cariño. Vale. Guay. A ver si matamos ahora a este hijoputa. Venga. Se ha muerto el otro porque está ciego. Y una bomba. Y habitación de jefe. Lástima. Qué lástima. Cuidado a ver si me voy a arrinconar yo ahora en mi infinita sabiduría. Uy, se ha quedado parado. Están queriendo ir hacia el vacío. Se han quedado pillados. Bueno, oye. No les voy a hacer desprecio. Si están ahí, pues mira. No les vamos a quitar. La ilusión. A ver. Bomba. Y nos vamos al otro lado. Radicalmente al otro lado. Es donde tiene que estar por cojones la habitación de premio. Ay. Hijos de puta. Otra vez. Ha rebotado la cabeza. Ha ido hacia nosotros, pero se ha ido hacia el otro lado. No entiendo. Debe haber sido al disparar, yo creo. Al dispararles debes de poder modificar la dirección de la cabeza. Interesante. Muy interesante. Claro. También ahora que me fijo, al dispararles se van hacia atrás. Me había dado cuenta. Y más mea ignorante, si queréis. Vale. Cofre con dos bombas. Perfecto. Y como odio estas ojeras con las lágrimas espectrales. No caen ni por equivocación. Ay. Me he equivocado. Espera. Igual si les disparo pegadico a la pared. Sí. La clave está en dispararles pegados a la pared para que las lágrimas vayan en una cierta línea recta y estés seguro de que les pasan por encima. Porque si no, no, no pasan. Ahí. Pegadico. Y por pegado no entiendo que lo dejes ahí. No. Entiendo que le des a la dirección para pegarte bien. O sea, como si quisieras atravesar la pared. Ahí. Vaya, no ha salido nada. Cago en la leche. A ver qué nos encontramos ahora. Vale. Una habitación vacía. Perfecto. Y. Bueno. No está mal. Estos hijos de puta. Que. Palere. No había visto el cabezón ese. A ver. Si no los matas no vamos a hacer nada. De que la sangre no es permanente. Pero. Pero aún así. Te encierran en un momentico y te la lían parda. Venga, un poquito más. Poquitico más. Perfecto. Venga. Ahora coger eso. No es objeto usable. Así que está de vicio. Otra bomba. Lo que pasa que no sé si esto se acumulará con la bomba que nos han dado al principio. La que sonreía. No sé. Si aumenta el rango de la bomba. Y además es venenosa. Va a ser cojonudo. Nos va a permitir acertar mucho más fácilmente a los jefes. De hecho el veneno es bastante poderoso. Lo malo es que creo que escala con el daño de las lágrimas. Eso ya no es tan bueno. Se le va a hacer. Se puede tener todo en esta vida. A ver. ¿Qué tocaba ya ahora? Vale. Todavía no estamos en mamá. Pero monstruo 2 no es precisamente fácil. Así que con mucho cuidado. A ver. Libro de las revelaciones. Bien. Eso nos da una lágrima. Y aumenta el daño. Así que perfecto. Una lágrima. Joder. Estoy con las lágrimas hoy. Estoy con las putas lagrimicas. Bendito cubo. ¿Otra vez el libro de Belial? ¿Estás de coña? ¿Estás de coña o algo tú? Cago en la leche que le han dado. Bueno. Pues al menos tenemos más daño. ¿Qué quieres que te diga? Bien. Ese disparo bueno. Joder. Así le podemos meter con las bombigas. A ver. Con un poquito de cuidado. Que tampoco quiero que me maten ahora. ¡Uh! ¡Qué peligro! Vale. Envenenado de nuevo. Este monstruo 2 está muerto. ¡Ay! Que me atraganto. Ah. Venga. Un poquito más. Un poquitico. Una mijica ya. Está muerto. Joder. ¡Venga! ¡Hostia Dios! No le doy. ¿Eh? No sé. La ha matado el pajarito al final. No. Bueno. Si me aumenta el daño. Sí. A ver. Un momento. Espérate. Creo que sí que me ha aumentado el daño. Ah. Pero estamos ahora bajo los efectos del libro de Belial. Así que espérate. Primero atravesamos la trampilla. Y a ver si me aumenta el daño. Creo que no. Cago en la leche que le han dado. Bueno. Al menos. Imagino que nos mejorará también la velocidad. Uy. Tenemos 4 puntos de daño. Epa. Baja abajo. Pues igual sí que. Sí que me ha aumentado el daño. Uy. Qué miedo de habitación. Bueno. Miedo. No. En realidad son arañas. Y tenemos lágrimas espectrales. Así que es una excusa barata. No nos ha aumentado el daño. Lo suficiente. Al menos no lo suficiente. Porque las arañas deberían morirse de un tiro con 4 puntos de daño. Y no lo hacen. A ver. ¡Ay! Menos mal que tenemos el imán. Digo. Como te ha que pasar por el medio. Venga. Vamos a buscar aquí. ¡Uy! Dios. ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! ¡Bien! ¡Game Kid! Esto es nuevo. Nuevo y bastante poco práctico. Al menos me ha hecho invulnerable. Y los enemigos no nos atacaban. Pero un poco. No sé. Acás. ¡Uy! ¿Y ese tipo que ha salido por ahí? ¿Esos bichos? ¿Que han salido como por el comecocos o qué? ¿Me los tenía que haber comido y no me he dado cuenta? No me he dado cuenta, ¿eh? Estaban ahí. ¡Joder! ¡Qué asco! ¡Putas máscaras! Asquerosas. Me cago en la leche que le han dado. También yo disparando a las máscaras. No sé qué cables me ha cruzado ahí. ¡Ay! Cuidado. A ver. Un poquito de cuidado. ¡Please! Me rodean las mascaritas. Y se lía parda. ¡Ay! 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 ¡Epa, lere! ¿Por qué te pones en medio, gilipo? ¡No! Teletransporte, no. Encima. ¡Hijos de puta! Encima con arañas. Me cago en la... ¡Puta de oros! Antes me sale el libro de Belial dos veces y ahora me meten aquí. Me cago en la leche, puta. ¡Ay, Dios! ¡Qué mal! ¡Qué mal, chaval! ¡Qué mala suerte que estoy teniendo ahora! ¡Qué mala suerte! Esto se compensará con un polifemo en la habitación de premio. O algo, ¿no? ¡Madre de Dios! Vamos a ponerles una bomba. Mr. Boom. Doble bomba ha salido. Qué curioso, ¿no? No, esta calavera ni de broma. Esto lo que hace es aumentarnos... Nos hacía algo cuando llegábamos a... Medio corazón. Joder, qué coñazo, chaval. Vale, tú no muerto. Venga, vamos con este. A ver, ahí. Venga. Tú dispárame ahí, guapo. Cuidado tú. No me la líes ahora. ¡Ay! ¿Cómo? ¿No me ha hecho daño? Me he metido en medio del chorro y no me ha hecho nada. Qué peculiar. ¡Ay! ¡Qué suerte que he tenido de quedarme por encima! ¡Qué suerte que he tenido! ¡Madre mía! A ver, esa monedita. El imán bueno. A ver, vamos a entrar aquí ahora. A ver, que nos encontramos. Yo una máquina de donaciones, pero yo tengo poquitas vidas. Así que ya sabéis lo que voy a hacer. Una bomba hecha y derecha. A ver, me da un corazón. Pedazo de rancia. ¡Puta! ¡Puta máquina de mierda! No, bueno. No sé qué decirte. Esto se supone que hace que puede salirnos... Bueno, aumenta... 50% de posibilidades de que nos salga una llave al coger una moneda. Eso y soy subnormal perdido. Pero subnormal perdido. Digo, voy a coger la llave para estas monedas. Lo he pensado antes de entrar. Y la he cogido después. Ahí, malgastando las bombas. Tenemos que ir a la habitación de premio echando hostias. ¡Ay, Dios! No había caído la cuenta de esto. En serio, tío. Con todo lo que nos podía salir y me sale la pedazo de mierda esa. The Nail. No sé qué hace eso, pero... ¡Uy! Parece que es bueno. No tengo vidas. No tengo vidas, joder. Dios mío. Kamikaze. Kamikaze. ¡Kamikaze! ¡Me cago en la puta kamikaze! Kamikaze, tío. Pero ¿a quién coño se le ocurre poner esa habilidad en un pergamino que hace cosas aleatorias, tío? ¡Hostia, qué mala suerte! ¡Hostia, qué mala suerte! Bueno, primer intento con Yves. Próximamente le volveré a dar. Tengo que... Tengo que seguir cogiéndole un poquito el puntito a Yves. Por lo demás, pues nada. Oye, qué remedio. El kamikaze de los cojones me ha matado. Me ha jugado una mala pasa del pergamino, ¿eh? Ha ido muy bien hasta ahora. Pero mira. He fallado en el peor momento. La habitación de los putos corazones. Tenía que haber hecho lo que he pensado, ¿eh? He pensado en poner una bomba a la derecha de la habitación secreta. Y así saltarme a las habitaciones de arriba. Pero no me acordaba de que estaban arriba los corazones. Y digo, va, voy, que no será tan malo. Cago en la puta. Pues nada. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más The Vindigo of Isaac. ¡Hasta luego!